En América del Sur se encuentra Perú. El Perú se caracteriza por ser una nación de productores y Lambayeque es una de las regiones exportadoras más importantes del país. Cuenta con una extensa oferta exportable de superalimentos altamente valorados. Y hoy queremos mostrarte la magia que hay detrás de cada uno de nuestros productos. Somos Lambayeque. Amén. 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 Amén.